No me lo puedo creer ¡Hanemono! Tío, guay, ¿eh? Eso me motiva que te cagas No me lo puedo creer Un besado, me ha... Guay, tío, guay, muy guay Estoy emocionado Pero intentaré hacerlo lo mejor porque no Tengo miedo, ser los mejores Toma Estoy muy fuerte ahora Vamos allá ¡Dile que la quiero! ¡Que siempre fue sincero! ¡Dile que la de ella! Y a Poti A Poti, que es una persona muy especial que está en mi vida Te quiero, te quiero, sabes quién eres Te quiero, te quiero mucho Yo también Vale, te voy a hablar con ellos Que soy los pecadores sexuales todos Chicos, en la sala de ensayo En la sala de ensayo Claro, cuando... Siempre que nos intentamos moderar los tacos Mira que hablamos mal Porque hablamos muy mal Pero cuando dices No, por ejemplo, que dices Yo que sé Vete a la mierda Entonces, claro Tampoco queda muy bien decir ¿Por qué eres un pib? Y no sé pib No A mí no gusta verte así, tío Te deía Pues oye, si no te gusta verme así Procura no intentar reírte cuando estamos bailando Porque es lo que te iba a preguntar Lo que iba a preguntar ¿Os habéis reído de nosotros cuando estamos haciéndolo? Y me dices No Tío, pues no te haces nada Si os estabais riendo de nosotros No nos ha hecho muchas gracias Nada más era eso Mis problemas son míos Pero esto no es un problema, Daniel Yo no lo considero un problema Yo no me he reído de ti Y tú has interpretado O sea, que el problema lo tienes tú Yo no lo tengo ¿Has visto qué rizos? Aquí tenemos el rizo de Pelita de Huelva Que lo heredé Lo heredé Lo heredé En el año 57 Te da cuenta, sí La manera siempre me va a gustar A la policía Dice, cuanto más salvaje, mejor Dice John Guerra Y nada, me emocionó Y al final Le pegué un abrazo Porque hay que vivir nuestro ¿Qué hay que vivir nuestro? ¿No es esto? ¿Qué? 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 Bien No me lo he hecho Estamos muy cansados Sí, estamos muy sudaditos Estamos muy sudaditos Estamos muy bien Estamos muy contentos Estamos muy contentos Estamos muy contentos Estamos muy contentos Estamos orgullosos Estamos de muerte Estamos en nuestra salsa Subo lo mejores Arriba, vamos Me lo ha regalado Creo que me lo ha regalado una señora que fue a mi casa y quería regalarme y enviarlo a su hijo de sonido hay un técnico de sonido para unas canciones y otro técnico, nosotros íbamos a grabar primero pero no se me va a la olla lo siento vamos a hacer una striptease por Buhil espérate, espérate bájame tío rojo perdido bájame, bájame la cremallera bájame la cremallera por lo que más quiero ya está bajada no entro en esta burbuja échate para arriba que le ha cagado tío es tonto tío, que está muy bien que le ha cagado, que le ha cagado señores que no le ha cagado que le ha cagado dice que está bien vale vamos a ver, control, menos cachondeo que te voy a poner dos velas negras tú te callas que a ti te voy a dar pelón basura, vale ya corta control mamaración no vale en plena concentración así te concentras tú antes de salir al escenario sí, para relajarme y tal como dicen que me pongo muy nervioso pues mira ¿quién te dice eso? ¿quién te dice que te pone nervioso? a mi madre y ángel me dice que me muevo mucho digo, a ver si con esto funciona mucho que era esperoso soportándole a un acero por decirle que la quiero aunque usted no lo permitirá tetas que a las tetas que me responde usted las canciones buenas tardes dice buenas tardes hasta luego vamos para allá adiós vamos a sentarnos aquí en los bancos estos son los bancos del sufrimiento de angustia angustia y nada sabes que yo te adoro te adoro un huevo y parte del otro parte del otro y parte del otro también me gusta llorar nunca me gusta llorar ¿por qué no te gusta llorar? porque no me gusta vamos a llorar los dos un rato venga ¿cómo que no te gusta llorar? que no me gusta llorar ni menos que me vea en la cámara porque es que es un poco no sé lo veo como un poco oye, llorar es como reír y es igual de necesario al oeste de Cantabria siguiendo la carretera hay un pueblo muy bonito que es de gente marinera San Vicente de la Barquera San Vicente de la Barquera bueno, y lo de la sorpresa del que entra o sea, increíble pero sí estamos mirando a todo el mundo ¿quién entrará? ¿quién entrará? a ese de la cámara me lo voy a comer a ese que está ahí detrás tú, sí, tú yo aquí yo aquí te mato aquí te mato te mato y me dicen que no puedo y a mí me da cosa porque yo quiero salir que guay cuando te salgas ¿es así? que increíble choca hello mira Es así, ¿no? Es así, más o menos. ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Te deseo felicidades! ¡Siempre sentirás que yo te amo! ¡No quiero que te vayas! ¡Te quiero así cada mañana! Vale, bien. Naim, bien, tú mal. ¡Huelen! ¡Te apestan mucho los quesillos! ¡Te huelen! ¡Bésame! ¡Qué tonta! Es que me haces gracia. Me da como cosa abrirlo, tío. ¿Señame eso? Un segundo. Vamos ahí todos. Del primero al último. Las 16 mejores en España. Del primero al último. Un Manolo. Necesitamos un Manolo. Mantén el ritmo. Chicos, a tiempo. Sigue ahí, sigue ahí. No lo dejes. Un licor de riesgo. ¡Muy bien! ¿Cómo es la canción? ¿Se nos mordió una palabra, tío? Chema de ese creño... Quinta, coño. Me voy a hacerle cosquillas, Rosa, a ver. Sujétalo. Como Pimpinela. ¿Sabes lo que te digo? Así seguido. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque es hora de ir a dormir. Por eso cierra el libro. ¡Vámonos ya! No lo perdáis, no me hagáis, luego voy a ir buscándolo. El dos, no se separeis de él. No sé, no, 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 no. Me duele el pecho. Te ha dado un tiro con la espalda. No, 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 no. Escúrame una y otra vez que tú Intentarías amarme mal. ¿Quién le ha cagado? Escóndete, escóndete. Nada, que dice que le ha cagado. Quítate un té. Que no le ha cagado, hija mía, que no. Que ha habido otros dos que dicen. Que era con ese o sin ese. Era sin ese. Lo hemos hecho sin ese. Sí, lo hemos hecho bien. Pero luego yo creo que... ¿Qué yo qué he hecho? No es igual. ¿Qué es esto, hija mía de mi vida? Me entrosca, ¿sabes? Hola. Te lo sé atufao. Bueno, mira, qué canción más bonita, ¿eh? Es verdad. Yo no sé si será una ventaja el hecho de no conocerla, pero Tela Marinera, ¿eh? Porque no la conocíamos ninguno de los dos. Y nos gusta un mogollón, tío. Repetimos, repetimos. Venga, tío. Sin ese. Ah, qué buena. No me lo... No le doy importancia, pero... Sí, 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 sí. Dale, dale. ¿Sabéis que tengo un... Te intento desgarre. Dicen, no. ¡Claro! Esto es un desgarre. Lo que no se tiene es un desimple. Qué bueno. Después, en la de mi estrella, era para el otro lado. Y era con Gisela. Y las piernas estaban así. Siguiendo una estrella... Ella estaba aquí. Y yo... Entonces yo hice esto. Llegamos los dos, íbamos... Yo no me acuerdo, como íbamos un lado al lado del otro. Y dice... Sí. Espérate, ven. A través de los mensajes enviados desde sus móviles al 5335, han apoyado esta semana a... ¡David Bisbal! ¡No, ven! ¡Dios mío, mi niño, me conoce! ¡Qué vergüenza! ¡No, que no, que va! ¡Qué vergüenza, mi niño! Ven aquí. Ven aquí. Yo me quedo contigo. Espérate un momento. Venga, venga. Ya está. ¿Qué dices? Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Claro! Venga, ya está. ¿Por qué es Roma grande, Dios mío? No, pero tranquilo, no pasa nada. ¡Aquí guau! Ya está, venga. O sea, muchas gracias a toda la gente por apoyarme, pero que ha sido, de verdad, que equivocación más gorda, Dios mío. Es un tío fatal, Dios mío. En mi vida he pasado tanta vergüenza como ahora. El presidente que ha recibido más votos convirtiéndose de esta manera el favorito del público ha sido... ¡David Bisbal! No, estamos nerviositos, eh. Estamos nerviositos. Estamos cagaos. ¡Mira!